Cuba Información El tema Cuba ya empieza a entrar en la campaña electoral de Estados Unidos. Las declaraciones de Bernie Sanders, uno de los principales candidatos por el lado demócrata acerca de Cuba, pues se ha convertido en polémica mediática y, por supuesto, en ariete o arma política, tanto de sus adversarios republicanos como de los adversarios de su propio partido, entre los demócratas. Cuba está enviando médicos por todo el mundo. Cuba ha hecho algunos progresos en la educación. Sería un error no declarar que en Cuba se han hecho algunos buenos avances en el cuidado de la salud. Bueno, cosas que ha dicho Bernie Sanders, pero que dichas, además, en un candidato con posibilidades de llegar a ser presidente de Estados Unidos, son un verdadero pecado, son palabras del demonio. Y, por supuesto, han provocado la repulsa inmediata desde la fauna de Miami y también, ya digo, desde sus contrincantes. Sí, yo creo que, además, en el contexto en el que le sacan estas declaraciones, es decir, le recuerdan unas afirmaciones que hizo en 1985 y es a raíz de eso donde, bueno, él tiene que, de alguna manera, surfear con aquellas declaraciones. Yo, en este sentido, sí que es verdad que, por un lado, está bien y acerca la posibilidad de un nuevo Obama y todo esto, ¿no? Pero yo creo que, de fondo, no se puede perder cómo dentro de este espectáculo mediático que monta Estados Unidos, cada vez que hay unas elecciones, trata de mostrar esa pluralidad, ¿no? Y, desde ese punto de vista, claro, dan muchísimo juego las declaraciones de Bernie Sanders, pero yo creo que no nos debemos cegar por ello, ¿no? Si bien es verdad que lo dijo, también se apresuró a decir que su modelo era el de Dinamarca, el de Suecia y el de Finlandia y no el de Cuba, que bien es legítimo, ¿no? Es decir, cada uno puede tener su modelo de país y a mí me parece perfecto. Pero quiero que lo que me parece elocuente de cómo sale de la encrucijada es que, en el fondo, lo que está mostrando no es una cuestión ideológica, sino que lo que estaba debatiendo es el plano de los impuestos. Es decir, la mayor rivalidad que tienen los republicanos y los demócratas es una cuestión de una mayor apertura, una mayor cobertura de políticas sociales a través de un incremento de los impuestos o la bajada de los impuestos y con ello, pues, que cada uno sálvese quien pueda, ¿no?, en el plano privado, ¿no? Es decir, cuando se le hacen esas preguntas a Bernie Sanders, la cuestión de fondo es esa y no es una cuestión ideológica. Y en ese punto me parece que es fundamental no perderlo de vista, sobre todo desde los movimientos de izquierdas, ¿no? Porque, además, momentos después, bueno, recordando cómo él se define, él se define como un socialista demócrata, ¿no? Por lo tanto, si fuera una cuestión ideológica, le parecería redundante decir una cuestión de ese tipo, ¿no? Yo creo que ahí sí que es verdad que muchas veces, por el afán de salir de esa monstruosidad con la que está gobernada Estados Unidos, muchas veces pecamos de ese entusiasmo, pero yo creo que no podemos perder de vista lo que es, el espectáculo mediático que son las elecciones estadounidenses y, bueno, lo que puede decir y lo que no puede decir dentro de cierto marco, ¿no?, que también es normal porque sabe el campo en el que juega. Y es una demostración de la baja calidad democrática de Estados Unidos, que luego encima da lecciones de democracia al mundo, ¿no? Sí hay que quedarse con algo positivo. Bernie Sanders apuesta directamente por la eliminación del bloqueo a Cuba y apuesta por un Medicare for All, un servicio de salud, vamos a decir que se acerque un poco a los servicios universales o semi-universales de Europa, etc. Es un candidato que reúne sobre todo el apoyo del voto latino, que es importante y es creciente y, bueno, pues tiene una masa de población sustancial y, sin duda, no cabe la menor duda que si esta persona llegara a la presidencia de Estados Unidos, creo, creo que algo con Cuba cambiaría bastante. El más veterano de los políticos que están en Lisa, Bernie Sanders, ha tenido un tímido reconocimiento, algo que es evidente, que reconoce las Naciones Unidas hace muchos años, que es la calidad del sistema de salud de Cuba y, desde luego, la cooperación, está implícita también la cooperación internacional en este campo de Cuba con otros pueblos, otros países del mundo. Y, desde luego, el sistema de educación de Cuba, gracias a la revolución, no existía la república neoliberal y postrada a Estados Unidos. Esto es gracias a la revolución. O sea, él hizo un tímido reconocimiento a logros importantes de la revolución cubana y que tiene que ver directamente con los derechos humanos tan denostados por las políticas, los grandes medios y las políticas del imperialismo norteamericano. Es decir, que ahí, y más en un escenario también, el Estado de la Florida, en fin, donde es una, digamos, un espacio importante y decisivo en las elecciones de Estados Unidos. Hay que tener en cuenta que este candidato, bueno, él se define de una manera, pero nadie se llama engaño. Yo creo que todas las personas de izquierda del mundo, socialistas, comunistas, no pueden llamarse engaño que este hombre sea un socialista, como muy apuradamente un socialdemócrata dentro de lo que es Estados Unidos. No se puede extrapolar a otros escenarios, por supuesto, pero hizo ese reconocimiento. Claro, hacer ese reconocimiento en Estados Unidos, un candidato presidencial, directamente lo invalida para llegar a la presidencia. Ya hay analistas que están diciendo, Trump tiene garantizada la reelección con personas como Bernie Sanders, con políticos como Bernie Sanders, porque ya con esa declaración no va a llegar muy lejos. Siendo Cuba, que parece mentira, uno dice esto, bueno, siendo Cuba, digamos, un elemento importante y decisivo en todas las campañas electorales de los Estados Unidos. Siempre el tema Cuba es, digamos, el factor diferencial dentro de las posibilidades o de las posibilidades de los distintos candidatos, tanto de un partido como de otro. Pero, según lo que, hasta ahora, a no ser que surja una superestrella que está agazapada, efectivamente, Trump tiene las posibilidades, una vez vencido el impeachment, que no llegó a nada, pues los demócratas tienen poco que hacer. Está Joe Biden, el antiguo vicepresidente con Obama, y está este señor Bernie Sanders, que, bueno, tiene ahora un porcentaje importante, pero a lo largo de la campaña, que es larga hasta noviembre, es de esperar que vaya perdiendo posiciones en favor de quizás Joe Biden o otro que salga. Pero lo que está claro es, como bien tú dices, la fauna, sobre todo del estado de Florida y en Miami, no consiente en eso. O sea, es algo que da urticaria a todos esos nauseabundos elementos que han... La política hacia Cuba y las agresiones constantes hacia Cuba es parte o es la industria. O sea, ellos forman parte de una industria, de un gran negocio politiquero, mafioso, que tiene a Cuba como su, digamos, como su materia prima para seguir ese discurso agresivo y que no lleva a ningún lado porque ahí está la revolución cubana y está el pueblo cubano firme, unido y avanzando en su camino. El camino es cogido por el pueblo. Pero bueno, este reconocimiento yo creo que es un reconocimiento muy tímido, pero de alguna manera dice una verdad, una verdad. Y es también importante en ese escenario que este reconocimiento tenga que ver con las políticas de la revolución cubana en favor de los derechos humanos. Sarayur Ali, seguro que tú tienes una opinión sobre esta materia. Es mencionar la palabra socialismo. Eso fue un gran error para él. Y entonces es para ver cómo... y qué tipo de socialismo ellos hablan. Tú acabas de mencionar a Bernie Sanders, quién va a creer que este hombre es un socialista. Y entonces en el caso de ello, decir que una persona es socialista es ya comunista. Y entonces ese es el caso de Estados Unidos. Pero él lo ha hecho haciendo un reconocimiento porque conoce bien el sistema de salud de su país. Ahora mismo estamos hablando del caso del coronavirus, que el sistema ya no permite a una persona que le hagan un examen para ver si es positivo o no. Entonces, si no tiene dinero, no puede hacerse el examen. Y el gobierno que está pensando ayudar a la gente, dicen que ha hecho una declaración diciendo si hemos llegado a hacer examen a 400 personas diariamente. Quiere decir que ellos piensan que hacían, sin embargo, le han dado el caso de Corea del Sur, que hace más de miles de exámenes diariamente a sus compatriotas. Entonces, Estados Unidos que tiene más de 200 millones de personas, y dice que hacen 400 exámenes diariamente, y creen que han hecho muchas cosas a favor de la salud de sus ciudadanos. Por eso dicen que seguramente hay muchos casos que todavía no están detectados en Estados Unidos. Me quedo con una última noticia rápida, interesante. Líderes de algunas de las 600 naciones originarias indígenas de Canadá, visitaban Cuba y con la intención de estudiar el sistema de salud y de llegar a un acuerdo de colaboración con Cuba. Qué cosa más interesante, ¿no? Sí, además yo creo que eso es otro reconocimiento, y un reconocimiento sobre todo de esas poblaciones olvidadas, que si bien el reconocimiento de Sanders se ha hecho eco por diferentes motivos en todas partes, este reconocimiento por parte de las poblaciones originarias de un país donde están tan castigados como es en Canadá, que parece otro modelo ideal de país y que en realidad contra sus propias poblaciones y sobre todo contra sus poblaciones originarias ha sido devastadora, ha sido impulsado muchísimos desplazamientos forzados internamente, sobre todo por los recursos naturales que tenían las regiones donde vivía esta población, es completamente olvidada de los medios y parece que Canadá es un lugar idílico. En ese punto de vista, el que esta población tenga el reconocimiento, yo creo que da más fuerza aún al trabajo que hace Cuba en el mundo, es decir, porque ya no son los países que su índice de desarrollo humano reconocido es muy bajo el que recurre a Cuba, sino que son esas poblaciones olvidadas de los países, entre comillas, desarrollados, los que recurren a Cuba porque no encuentran en su propio estado un reconocimiento de sus derechos más básicos como son el de la salud. Por esa parte, yo me quedo con ese reconocimiento mucho más que el que pueda dar Berni Sanders.